Charger Perdona Por como te he tratado, perdóname Tú me amaste, aun cuando yo nunca te amé Te quedaste cuando te abandoné Aún sigues aquí, sigues aquí Mil razones te di And still you never leave Sigues aquí, sigues aquí Mil razones te di Y no te apartas de mí Es por eso que volví Sigo acepto que me fui Que en ese tiempo aprendí Que no hay ningún amor como el que proviene de ti No me hablen más de Mercedes De dinero o de mujeres Yo no quiero esos vaivenes Yo quiero que mi alma prosperes Quiero darle pa' atrás al tiempo Y tu amor valorar Créeme que me arrepiento por mi forma de actuar Tú cambiaste y mi vida transformaste Mi alma vacía llenaste Me amaste cuando no lo merecía Aún sigues aquí, sigues aquí Mil razones te di Mil razones te di And still you never leave Sigues aquí, sigues aquí Mil razones te di Y no te apartas de mí Te di mil razones para que tú me abandones Pero te quisiste quedar ¿Cómo me pudiste amar? ¿Cuándo te trate tan mal? Dime tú ¿Cómo no enamorarme? Se apagaron la luz Y vienes a iluminarme Claro se nota En mi cara se nota Este gozo que nunca se me agota Aún sigues aquí Sigues aquí, sigues aquí Mil razones te di And still you never leave Sigues aquí, sigues aquí Mil razones te di Y no te apartas de mí Cambiaste y mi vida transformaste Mi alma vacía llenaste Me amaste cuando no lo merecía Me amaste cuando nadie más lo hacía Claro se nota En mi cara se nota Este gozo que nunca se me agota Charger Dímelo, dímelo, dímelo En IKO En IKO Nico M, Nico M El re, el creativo musical 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 Perdona ¿Cómo te he tratado? Perdóname Perdóname Tú me amaste Aún cuando yo nunca te amé Te quedaste cuando te abandoné Aún cuando yo no te amé Aún No, 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 no Un re... No te amo Esto se me amé Me ama